Hola Pablin, todo bien, todo bien. Yo escucho olas aquí en mi casa. Sí, desde ahí se escuchan siempre. Imagínate yo que vivo al lado del puerto. Aquí se escuchan aún más todavía. Cuando está muy grande a mí no me deja dormir. Pero yo creo que mañana van a estar bien las olas. Vale, perfecto. ¿Preparado para mañana? Preparado para mañana, sí. ¿Eres nervoso? No. No, 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 no. Y eso es muy peligroso. Fíjate, todos los que tienen solamente VES dentro del traje. ¡Gracias! ¡Gracias!